Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 19 correspondiente al repaso de todos los temas desarrollados en este presente ciclo. El ejercicio 1 es sobre figuras literarias, un tema que desarrollamos en la semana 1. Aquí nos dan un fragmento del poema Corazón Coraza de Mario Benedetti. ¿Qué figuras podemos reconocer acá? Por ejemplo, tenemos la repetición de una palabra al inicio de los tres primeros versos. En este caso la palabra porque se repite al inicio de los tres primeros versos y también la palabra sino, aquí en el quinto y sexto verso. Ese es el caso de la anáfora. La anáfora pues es la repetición al inicio de cada verso. Ahora, además encontramos también la hipérbole que se dice acá. Y peor que muero si no te miro amor. Está exagerando el hecho de que si no la ve a su amada, dice, se va a morir. Entonces hay una exageración y eso es la hipérbole. Bien, entonces en ese sentido la clave, la respuesta sería la A. Pregunta 2. Dice, en relación a los siguientes enunciados sobre la odisea de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Odiseo naufraga en la isla de los Feasios y es ayudado por el rey del sínodo. Correcto. Recuerden que es en esta isla donde él va a narrar todas sus aventuras desde que salió de Troya hasta que llegó como único sobreviviente a la isla de Calipso. Este enunciado es verdadero. Al ingerir la flor de loto, los navegantes son transformados en animales. Una de las aventuras que narra Odiseo en el palacio del rey Alcino se refiere a los lotófagos. Si comías esta flor, como le ocurrió a uno de los tripulantes de Odiseo, perdías la memoria, ya no querías regresar a la patria, perdías la memoria por la familia. Entonces, este enunciado es falso. Ellos serán transformados en animales de la tripulación cuando lleguen a la isla de Circe, esa hechicera. El héroe se enfrenta al ciclo de Polifemo y lo vence con una treta verdadero. Va a vencer a Polifemo cuando le diga que se llama a nadie y luego lo deje ciego, ¿verdad? Así Odiseo y sus hombres pueden escapar. Con la protección de la diosa Afrodita, Odiseo derrota a los pretendientes. En la Odisea el héroe tiene como diosa protectora a Atenea, la diosa de la sabiduría, que protege justamente al astuto, ¿verdad? Por eso este enunciado es falso. No se olviden, pertenece a la especie epopeya, está dividida en 24 cantos, uso del hexámetro como rasgos formales, ¿verdad? El epíteto es la figura literaria principal, además del retorno de Odiseo a su patria, tenemos el amor a la familia también, ¿verdad? Y no se olviden que, digamos, comienza con una reunión de dioses, señor Olimpo, donde Atenea intercede para que Zeus de la orden para la liberación de este héroe, ¿verdad? Y finaliza con la venganza sobre los pretendientes y luego con la reconciliación con su esposa y con su pueblo, ¿bien? Esos son datos a tomar en cuenta sobre esta famosa epopeya. Entonces, en este caso, la clave sería la alternativa D. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ejercicio 3. Si durante los orígenes de la tragedia griega no se hubiera destacado del grupo coral, entonces el actor no habría aparecido en el teatro clásico. El requisito para que el actor aparezca en el teatro es que primero haya existido el corifeo. ¿Y quién es el corifeo? Era el director o solista que dirigía a los integrantes del coro, o sea, a los coreutas. Bien, en ese sentido, entonces, la clave sería la B, un solista que contestara en forma épica o lírica al coro. No olvidarse de estos conceptos que son claves. El concepto de tirambo, que es este canto coral en honor a Dionisos, ese es el origen de la tragedia y también de la comedia. El concepto coreutas, los integrantes del coro, son el séquito que acompaña a Dionisos. El corifeo, que es el director o solista, que dio origen o dio paso al primer actor. El concepto corega, que es el ciudadano rico que asume los gastos de la representación. Y el concepto catarsis, que es la finalidad de la tragedia, según Aristóteles. Estos sentimientos, esta descarga, esta purificación de las pasiones mediante compasión y temor. Muy bien. Ejercicio 4. Y se marca la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre Edipo Rey de Sófocles. Al final de esta tragedia, el héroe se arranca los ojos. De ese modo, la ceguera física viene a representar la adquisición de la sabiduría, dado que, claro, al final la ceguera de Edipo simboliza cómo este personaje adquiere la sabiduría, debido a que, en este caso, la visión interior se revela como la auténtica. Y la visión externa es falsa. Lo que busca Edipo es el autoconocimiento y eso es la adquisición de la sabiduría. Entonces, la respuesta sería la E. La visión auténtica y verdadera es la interior. En Edipo Rey no se olviden que esta tragedia tiene como único escenario el frontis del palacio de Tebas. El tema, pues, es el destino como una fuerza inevitable. También al final se puede apreciar, pues, la incertidumbre del destino humano, que tiene que ver con la caída de Edipo desde la posición más alta, ¿verdad? El poder. Ejercicio 5. En Divina Comedia, Dante Alighieri pretende reformar la sociedad corrupta. Para ello, en primer lugar, busca impactar en el ánimo de los lectores, mostrando, claro, uno de los propósitos del autor fue, digamos, reformar una sociedad que él consideraba anárquica, digamos, plagada de corrupción, de una serie de males. Para ello, justamente, busca causa un efecto en el ánimo de los lectores. ¿Y cómo lo logra? Mostrándonos las consecuencias del error, justamente, las consecuencias del pecado. Los que no se arrepintieron en el infierno, los que se arrepintieron y tienen la esperanza de salvación, los muestra justamente en el purgatorio. Y los que llevaron, pues, una vida virtuosa, ¿verdad? Los muestra o los pone, pues, en el paraíso. Entonces, en este caso, la clave sería la D. De esa manera, busca impactar en el ánimo de los lectores. No se olviden. La Divina Comedia pertenece al género épico. Su especie es un poema épico-alegórico. Aquí, el rasgo esencial es este carácter alegórico. Es decir, utiliza símbolos para transmitir ideas, religiosas sobre todo, ¿verdad? Ya que el símbolo más recurrente es el número tres, que se relaciona con la Santísima Trinidad, con Dios, ¿verdad? También hace uso de otros símbolos, ¿no? La selva oscura, por ejemplo, representa el pecado, el vicio. Las fieras son las pasiones humanas. Recordar, pues, que, digamos, el peor de los pecados que se castiguen en el infierno es la traición. El primer guía va a ser Virgilio, que simboliza la razón humana. El segundo guía va a ser Beatriz, ¿no? Que representa la fe, la gracia divina. Y la obra culmina con la contemplación de Dios por parte de Dante, ¿no? Es decir, con la purificación de sus errores. Seis. En Romeo y Julieta de Shakespeare, el protagonista desconoce que su amada ha fingido su muerte. Este hecho traerá como consecuencia que Romeo, muy bien, al desconocer entonces que su amada, pues, ha fingido su muerte, la consecuencia será, pues, que Romeo regrese a Mantua, que dice, regrese a Verona, él estaba desterrado en Mantua, ¿verdad? Va a regresar a Verona, se va directamente al cementerio, ¿verdad? Ahí encuentra el conde París, pelean o discuten y lo mata el conde París y luego, estando frente al cuerpo de Julieta, se suicida con un veneno. Y luego ya, cuando Julieta despierta, ella se va a suicidar con una daga. Entonces, la respuesta para la serie sería, esto traerá como consecuencia que Romeo se suicide junto a su amada, al lado entonces de Julieta. No se olvide que Shakespeare es un autor de transición, ya, entre el Renacimiento y el Barroco. Incluso sus obras teatrales ya son plenamente barrocas, un lenguaje elaborado, ¿verdad? Digamos, la presencia de oposiciones, entre otros. Esta tragedia está dividida en cinco actos, ambientada en Verona. No se olvide que Romeo pertenece a los Montesco y Julieta a los Capuleto. Es el fray Lorenzo que los casa en secreto. El motivo del destierro de Romeo es haber matado pues al primo de Julieta, Tebaldo. Julieta busca evitar la boda con el conde París, justamente fingiendo su muerte. Esta idea pues se la propuso el fray Lorenzo. Y al final se produce la reconciliación de los enemigos, cuando ya han muerto pues estos jóvenes. Ejercicio 7. Tenemos un fragmento de la novela Eugenia Grandet de Balzac. Dice, la pregunta, ¿qué características del realismo puede observarse? Muy bien. El realismo fue una corriente que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Surgió en Francia. A ver, Charles llevó pues el traje de casa más bonito. El más bonito fusil, el más bonito cuchillo, la más bonita vaina. Llevó su colección de chalecos de fantasía. Los tenía grises, blancos, negros de colores cara abajo, con reflejos dorados, a rayas, con dibujos de colores, etc. Aquí encontramos una descripción detallada, digamos, de el atuendo y los objetos que porta pues este personaje llamado Charles. Entonces, esta descripción minuciosa es un rasgo esencial del realismo, ya que ello contribuye a su afán de objetividad y a poder, digamos, retratar de manera verídica, realista, pues, no solamente, digamos, los objetos, las personas, sino también el ambiente social y el ambiente histórico. Entonces, destaca la descripción detallada. Claro, los conflictos sociales también aparecen en esta, son tratados también en esta corriente, pero no es un tema de este fragmento. También hay un racionalismo, pero no aparece en ese fragmento. Pregunta 8. En la novela Crimen y Castigo, Raskolnikov decide asesinar a la usurera movido por ideas intelectuales que plantea. A ver, ¿cuáles son esos ideales intelectuales que lo motivan a cometer el asesinato? Recuerden que Raskolnikov se considera un ser superior y, por lo tanto, considera que él está haciendo un bien a la sociedad al suprimir la vida de un ser que él consideraba inútil. Claro, él es una visión intelectualista que el autor critica. Entonces, la respuesta sería, movido por ideas intelectuales que plantean la superioridad de unos seres humanos sobre otros. Luego, cuando tenga ya su conciencia de culpa, se da cuenta que no era ese ser superior que pretendía. Y finalmente, pues, ayudado por Sonia, lo aconseja para entregarse a la justicia y cumplir una condena. La parte final, pues, está condenado a ocho años de prisión en Siberia y Sonia lo acompaña. Recordar que Sonia representa ese amor cristiano que puede llevar a un cambio, a una regeneración en el individuo. ¿Bien? Eso es en cuanto a crimen y castigo. Recuerden que el autor, Fedor Dostoyevsky, es considerado el iniciador de la novela psicológica, ¿no? Ya que él va a explorar en la complejidad interior de sus personajes. Hasta la pregunta ocho han sido los temas que desarrollamos en literatura universal. A partir de la pregunta nueve, vamos a concentrarnos en literatura española. ¿Qué hecho importante sucede en el segundo cantar del poema en Miocito? La pregunta se concentra por el argumento de la segunda parte. Ya hemos explicado, ¿no? Que el primer cantar, titulado El destierro del Cid, nos cuenta, además, ¿no? De por qué fue desterrado el Cid, ¿no? Cómo deja a su familia a salvo en el convento San Pedro de Cardeña, cómo también había engañado a unos judíos prestamistas para obtener dinero, ¿no? Les entregamos dos cofres con arena. También sus pequeñas conquistas y va a enviar el primer regalo al rey. Lo envía mediante Minaya Álvar Fáñez. Y el primer cantar acaba cuando vence al conde de Barcelona y obtiene su espada colada. En el segundo cantar, titulado Las bodas de las hijas del Cid, este personaje conquista Valencia, envía más regalos al rey, el segundo y tercer regalo, se reencuentra con su familia y el rey le concede el perdón. Y luego de ello, el rey solicita la mano de las hijas del Cid para casarlas con los infantes de Carrión. Muy bien. Entonces, un hecho que ocurre en este segundo cantar, dice, es que el rey honrará al campeador cazando a sus hijas, ¿no? Y ya en el tercer cantar te cuenta, pues, además del suceso de León, como el Cid obtiene su otra espada, la espada Tizona, cuando vence al rey Búcar. También lo cobardía de los de Carrión cuando azotan a las hijas del Cid en el Robledal de Corpes. Luego, las cortes de Toledo, es un juicio contra lo de Carrión, donde son derrotados. Y, finalmente, se anuncia el segundo enlace, el segundo matrimonio con los infantes de Navarra y Aragón. El tema central es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. También nos muestra, pues, el clima de Guerra Santa, las luchas entre cristianos y musulmanes. También encontramos, pues, el ascenso social por méritos de guerra. No se olviden que pertenece a la especie Cantar de Gesta, ya que nos narra las hazañas de un héroe guerrero. Pregunta 10. Respecto a los temas del Renacimiento, complete el siguiente enunciado. El tópico del Locus Amenus destaca. Cuando hicimos el tema de lo que era la lírica del siglo de oro, explicamos que se van a cultivar diversos tópicos o temas. El amor, el carpe diem, el beatus ile, el destino y el Locus Amenus. O Locus Amoenus también. ¿Cómo se define el Locus Amenus? Es el paisaje armónico, idealizado, pleno de belleza. Entonces, la clave sería la D. La vida pasible del pastor se refiere al beatus ile. Tengan cuidado que a veces suele haber confusiones entre beatus ile y Locus Amenus. Si bien ambos se relacionan al campo, al paisaje, el beatus ile lo que te propone es un contraste. Vida pasible pastoril, una vida tranquila, en oposición a la ciudad, a la vida de la ciudad marcada, pues, por los trabajos, por, digamos, una serie de elementos que perturban la vida del personaje. Muy bien. El equilibrio del universo está relacionado al amor. Recuerden que el tópico del amor es que lleva equilibrio siempre y cuando sea correspondido. Ejercicio 11. Marca la alternativa que contiene una característica de la novela picaresca presente en la serie de tornas. Muy bien. Recuerden el carácter autobiográfico, el uso de la primera persona, ¿no? El pícaro como antihéroe. No el héroe, es el antihéroe porque está, el pícaro es alguien que se dedica, pues, a engañar, a mentir, a estafar, ¿no? Una serie de antivalores. El carácter realista, la tendencia a la sátira, a la burla, ¿no? Cómo se burla de los clérigos, de la honra, entre otros aspectos, ¿no? Carece de unidad argumental sólida, la novela picaresca. Apela a una estructura sencilla con un lenguaje también popular, ¿no? Entonces, en este caso, la característica que está presente acá, dice, evidencia la falta de unidad argumental, la A. No puede ser la B porque dice que el protagonista es un héroe, ¿no? El pícaro es un antihéroe. Dice, se critica la burguesía y la nobleza. Básicamente, la obra critica al clero, ¿no? Y, digamos, las falsas apariencias. Dice, presente episodio de fantasía. Falso. Tiene un carácter realista, más bien una novela picaresca, ¿no? Resalta la sinceridad de la vocación religiosa y una crítica, más bien, a muchos integrantes de, digamos, del clero, ¿no? Entonces, la clave sigue siendo la obra. Ejercicio 12. Hay que completar el enunciado. El teatro del siglo de oro español tiene como uno de sus, una de sus máximas exponentes, bueno, debe decir, uno de sus máximos exponentes, a Pedro Calderón de la Barca. Su obra cumbre, la vida y sueño, hay que completar ese enunciado, entonces. Muy bien. Calderón de la Barca es representante del teatro barroco del siglo de oro. Recuerden que su teatro tiene un carácter alegórico, ¿no? Busca la meditación, la reflexión, la perfección formal, ¿no? Además, utiliza también un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje, pues, erudito, ¿no? La vida y sueño, a nivel formal, ¿no? Está escrita en verso, ¿no? Con este lenguaje culterano. Entonces, encontramos aquí ya la respuesta. Está compuesta en verso y es de estilo barroco, justamente. El barroco por el uso de los opuestos, ¿verdad? Aquí la vida o la existencia humana entre la vida y el sueño, o sea, la ficción. Y el uso del verso. Dice, ¿es protagonizado por un prisionero de guerra? No. Segesmundo está prisionero por culpa de un vaticinio. Es una tragedia falso, no es una tragedia, ¿no? Es un rama filosófico, aunque en la época se llamaba comedia, la obra teatral en general. ¿Critica a la contravertida contrarreforma católica? No la critica, al contrario. Calderón de la Barca nos expone la contrarreforma, él es un representante de la contrarreforma en España. Es una comedia cuyo lenguaje en prosa es culto, no utiliza la prosa, utiliza el verso. Ejercicio 13. Con respecto a la novela El Quijote de Cervantes, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La secuencia donde el protagonista se dispone a embestir a unos rebaños de ovejas que asumen por ejércitos, a pesar de las advertencias de su fiel escudero sobre su error, es un hecho que ejemplifica esta famosa aventura del rebaño de ovejas. ¿Qué nos ejemplifica? El Quijote cree que son ejércitos, Sancho le advierte que son unos rebaños de carneros, de ovejas. Esto ejemplifica la locura del Quijote, que vive en el mundo del idealismo. Entonces la clave sería la C. Recuerden que esta novela está dividida o fue publicada en dos partes y nos narra tres salidas. La primera salida, El Quijote está solo y lo más importante es que se ha armado un caballero en una venta. En la segunda salida recién aparece Sancho Panza y allí tenemos la aventura de los molinos de viento, digamos una aventura muy emblemática, que nos da la oposición entre el idealismo del Quijote y la visión pragmática o realista de Sancho Panza. En la tercera salida ya El Quijote va a ser derrotado por el caballero de la blanca luna, finalmente regresa a su casa, cae enfermo, recupera la razón y muere. Pero antes se produce el intercambio de psicología, no se olvide, eso es en la parte final. Catorce. Marca el enunciado que expresa el tema desarrollado en los siguientes versos de la rima 53 de Gustavo Adolfo Becker. Esto corresponde ya al romanticismo español. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Aquí el poeta está desarrollando el tema de la frustración amorosa. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces la clave sería la E, la historia de una pasión frustrada. Ese es el tema esencial. No se olviden que las rimas de Becker se caracterizan por su brevedad, es su lenguaje sencillo. Además del amor idealizado, también tenemos el amor frustrado, la mujer como fuente de poesía. Y también su leyenda, que ya es su obra ya narrativa. En las leyendas aparece pues esta idea, esta noción de la belleza diabólica, como, digamos, lo bello está relacionado con lo demoníaco, lo deforme, lo sacrílico. Sobre todo en su relato o su leyenda titulada La jorca de oro. Ejercicio 15. Bueno, con esto hemos, hasta ahí está el ejercicio 14, es todo lo referente a la literatura española. A partir del ejercicio 15 vamos a ver preguntas sobre narrativa hispanoamericana. La característica del modernismo hispanoamericano, que consiste en la conjunción y asimilación de diversos aportes literarios provenientes de Europa y Norteamérica, se denomina, a ver, habíamos desarrollado en clase cinco grandes rasgos. El cosmopolitismo, que es la atención a los grandes focos culturales de Europa y Norteamérica. El sincretismo, que es la asimilación o síntesis de esos aportes. Esta sería la clave justamente, ¿verdad? También el esteticismo, que es la búsqueda de la belleza. El exotismo, que es la evasión a lugares y tiempo lejano. Y él es el denominado hispanoamericanismo, que consiste en ser representativos de toda la región. Muy bien, entonces, el rasgo que consiste en la síntesis o asimilación es el sincretismo. Recuerden que esta corriente tuvo como fundador a Rubén Darío con la obra Azul, en 1888. Ejercicio 16. Tenemos un fragmento del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, ¿no? Hay que marcar la afirmación correcta. ¿Qué dice? Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola terrestre, en ti la tierra canta. Muy bien, se está dirigiendo a su amada y le llama caracola terrestre. En ti la tierra canta. Aquí está presente un tema que va a plantear el autor en este libro, ¿no? La mujer como imagen de la naturaleza, ¿no? El cuerpo femenino asociado a la naturaleza, porque mediante ello, digamos que el poeta pretende recuperar el vínculo armonioso del hombre justamente con la naturaleza. ¿Bien? Entonces, la clave será la D. La mujer aparece como imagen de la naturaleza, ¿no? Recuerden que este poemario pertenece a su periodo de iniciación, que es el primero, tiene influencia del modernismo y del romanticismo por este tema no solo de la naturaleza, sino de cómo el yo poético traslada sus sentimientos, sus emociones a ese espacio de la naturaleza. Aunque el tema central tiene que ver con el amor asociado a la incomunicación y a la distancia o lejanía. Ejercicio 17. Los cuentos de Jorge Luis Borges contienen un enigma filosófico por descubrir. Por ello, es común que presenten una. Un rasgo de la narrativa de Borges, de sus cuentos, es este enigma filosófico, ¿verdad? Ello se relaciona con una estructura aparentemente policial, ¿no? El relato parece, pues, una estructura policial, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, su cuento El jardín de senderos que se difurca, ¿verdad? Hay un espía, digamos, nazi que está siendo perseguido por unos agentes británicos. Pero luego el cuento deriva en una disquisición acerca del tiempo, cómo el tiempo se puede bifurcar en diversas posibilidades, los múltiples tiempos que se entrecruzan o son paralelos. Y Borges, de pronto, ya nos lleva a una reflexión metafísica, a una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, este enigma filosófico, dice, es común que presenten una estructura aparentemente policial, ¿correcto? No se olviden también que en Borges hay una tendencia a lo fantástico, para él también la realidad sería una apariencia más, ¿no? Esta no se olviden. Ejercicio 18. El efecto del realismo mágico en la novela es producto de varios recursos. Entre ellos se encuentra él, aludido a través de la reiteración de las acciones y los nombres de los personajes de la novela. Recuerden que una de las características importantes de la nueva narrativa hispanoamericana es el realismo mágico o real maravilloso. Esto se puede plasmar, el realismo mágico, sobre todo, en la novela de García Márquez, en Ionia Soledad. Ahora, este efecto del realismo mágico se sustenta, sobre todo, en una figura literaria que es la hipérbole, la exageración. Lo que se cuenta, pues, en Ionia Soledad son hechos exagerados que ocurren, pues, en Macondo. Y además de esta figura que es la hipérbole, también se hace uso del tiempo cíclico, como todas las acciones se repiten, los nombres de los personajes varones en cada generación. Entonces, acá la respuesta tiene que ver con el tiempo cíclico. Aludido a través de la reiteración de las acciones y los nombres de los personajes. Bien, esta es la respuesta. 19. Tenemos un fragmento. Con esto ya pasamos ahora a lo que es literatura peruana. Tenemos un fragmento de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y nos piden que marquemos la secuencia correcta acerca de las características de la crónica. Muy bien, ¿qué dice este fragmento? Yo soy testigo de haber oído más de una vez a mi patria y a sus contemporáneos, cotejando las dos repúblicas, México y Perú, hablando en este particular de los sacrificios de hombres y del comer carne humana, ¿qué loaban tanto a los incas del Perú? Porque no los tuvieron ni consintieron. ¿Cuánto abominaban a los de México? Porque lo uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad. Lo cual yo creo para mí, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros fidedignos que lo han hablado con mucha certificación. No se habla, pues, de estos dos imperios, como se dieron acá ante legados españoles, ¿verdad? El Imperio Incaico y también en Centroamérica, lo que fue, pues, México. Sus costumbres. Muy bien, ¿es una versión directa, pues, describe costumbres del Perú preincaico? A ver, una de las características de la crónica es la versión directa, es decir, el cronista se pone como testigo de los acontecimientos, como partícipe, como protagonista. Hasta aquí es correcto, pero lo que nos está narrando no corresponde a la época preincaica. Entonces, esto lo anula. Falso. ¿Prevalece en sus líneas el carácter testimonial del cronista mestizo? Correcto. Nos dice, pues, que él es testigo, justamente, de lo que está narrando. Y, efectivamente, el Inca Garcilaso es un cronista mestizo. En cambio, Felipe Guzmán Pómeda ya le hace un cronista indígena, ¿no? Guzmán Pómeda es autor, pues, de la nueva crónica del gobierno, que también desarrollamos en clase, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Por su estilo, ¿es considerado una crónica primitiva o de la soldadesca? Falso. Claro, las primeras crónicas que se dieron con la conquista fueron hechas por soldados. Son crónicas de un estilo rudimentario. Nos muestran una imagen, pues, negativa acerca de nuestras culturas. Pero a medida que se va avanzando la conquista, ya aparecen crónicas con un estilo más pulido. Hay un interés por describir, por dar, digamos, comparaciones, digamos, por dar opiniones acerca de la realidad que se estaba descubriendo. Entonces, este enunciado es falso. Asume una dimensión histórica debido a que expresa una visión crítica. La crónica carece de visión crítica, ya que es una visión de parte, en este caso, del cronista, en este caso, del testigo de los hechos. Esto es falso. Entonces, la secuencia sería falso, verdadero, falso, falso. Clave, la B. Ejercicio 20. Tenemos un fragmento de la obra Ollantay. Y el fragmento citado revela contundentemente, ¿qué nos revela? Aquí tenemos el parlamento de Tupac Yupanqui, que en la obra representa el inca generoso, no se olviden, el que va a perdonar Ollantay. Se está dirigiendo a alguien y le dice, Rumiñahui, basta, yo doy la libertad a estos cautivos. Os podré alejar de mi presencia. La muerte merecéis. Yo os dejo vivos. Está perdonando a Ollantay y a sus principales generales. Quiero usar con vosotros de clemencia, y esta vez perdonaros, y otra siento, y la ambición que os ofuscó traidora, relegar al olvido. Es el momento, como el ciervo en los bosques, huir ahora. Bien, en este fragmento, el inca está mostrando su generosidad al perdonar a este rebelde. Entonces, hay una postura magnánima, perdonadora, en el caso de Tupayupanqui, que contrasta, pues, con la de su padre, el inca Pachacute, que era la postura autoritaria. Bien. Entonces, la clave sería la A. 21. Tenemos un fragmento del Yareví 9 de Mariano Melgar. Se puede afirmar que el autor, con que al fin habéis tomado la fatal resolución de abandonarme, al rigor de tus crueldades, al tormento masacros quieres matarme. Habéis, pues, firmado al fin la sentencia de mi muerte. Dice, dueño tirano, y yo tendré que beber el veneno que tus manos me han preparado. Recuerden que los Yarevíes de Melgar tienen como tema el amor doliente, ese amor contrariado, que tiene su origen justamente en el Jarawi prehispánico. Esta correspondencia con el alejamiento de la amada, ¿verdad? Y lo que produce, pues, ¿no? Como es el dolor, ¿no? Bien, entonces, la clave sería la siguiente. Expresa el tema del amor doliente por influencia del Jarawi prehispánico. Dice, propone, ¿por qué no puede ser la A? Dice, propone una lírica amorosa, pero con un trasfondo de tendencia política. No hay, en este fragmento, no hay una tendencia política. Lo que sí podemos encontrar, más bien, en las fábulas de Melgar, ¿no? Muchas de ellas sí hay, digamos, un fin político. Bien. Dice, asume una postura romántica como respuesta al neoclasicismo anterior. En este fragmento no aparece una referencia o una oposición al neoclasicismo, que es el uso de la razón, el carácter, pues, este, didáctico de las obras, ¿no? Aparece eso de ahí. No hay una visión bucólica, lo bucólico es el campo idealizado. No aparece eso. Dice, evidencia como característica formal el tema del amor contrariado y fugaz. El amor contrariado no es un rasgo formal, es un rasgo temático. Por eso no puede ser la D. Ejercicio 22. Manuel Asensio Segura, conocido como el par del Teatro Nacional, fue autor de diversas y connotadas obras, entre ellas El sargento Canuto, es una comedia, donde hace referencia a un militar caricaturizado, inculto y fanfarrón. Otra importante obra es Ñacatita, obra que tiende a criticar, muy bien, recuerden que Segura es representante del costumbrismo peruano, ¿no? El costumbrismo buscó, básicamente, describir los personajes típicos, los comportamientos sociales, con una tendencia satírica, es decir, burlesca, buscó corregir también ciertas costumbres. Se difundió mediante el teatro, mediante, digamos, sobre todo con la comedia, ¿no?, mediante también la poesía y los artículos periodísticos, ¿bien? Y buscó proponer una especie de identidad nacional. Muy bien, El sargento Canuto es una comedia, ¿no?, acaso, ¿no?, una comedia del siglo XIX, ¿bien? Y en Ñacatita, en esta obra, el autor critica, justamente, el matrimonio concertado por la madre. Recuerden el argumento, en este caso, doña Rufina, un personaje autoritario, quiere imponer un matrimonio por la fuerza a su hija Juliana, que es rebelde. La madre quiere casarla con don Alejo, que es un personaje, pues, que vive las apariencias, aunque finalmente es descubierto, ¿no?, gracias a don Juan, que revela la verdadera identidad de don Alejo. ¿Bien? Entonces, la clave sería la E. Bien, ejercicio 23. Secuencia verdadero o falso sobre el argumento de Aves y Nido de Clorinda Mato de Turna. Recuerden que ella es representante del realismo peruano, ¿no? El realismo peruano buscó, básicamente, concentrarse en los temas sociales. La defensa del indio también ya se da con ellos, ¿no? El nacionalismo agresivo, tiene un carácter objetivo, un rechazo a la visión romántica, a la visión intimista, ¿no? Son sus principales rasgos. Y buscó también la renovación del país. A ver, sobre el argumento de Aves y Nido. Las acciones de la novela se desarrollan en el pueblo andino de Raurac, falso, en el pueblo de Quillac. Raurac, más bien, es escenario del cuento Ángel de Oconcate de Rivera Martínez, que hemos desarrollado en la última semana. Los esposos marín son acusados falsamente de haber robado una joya. Correcto, es verdadero. Es el motivo por el cual el pueblo, engañado por las autoridades que odian a los marín, buscaron matarlos, ¿no? Pero fueron salvados por la familia Yupanqui. Los Yupanqui, a la muerte de los marín, a la muerte de los marín, adoptan a Margarita y Rosalía. Falso, es todo lo contrario. Los Yupanqui mueren y la familia marín se hace cargo de estas dos muchachas. Manuel descubre que Carlota es su hermana e hija del cura del pueblo. Margarita, entonces acá es falso. Al final este amor no se puede realizar porque se descubre que son hermanos, ¿no? Ella era hija, entonces, del cura del pueblo y también Manuel. Había abusado justamente de ambas marras, ¿no? Bien, entonces la secuencia sería falso, verdadero, falso, falso. Clave, la A. Recuerden que en esta novela subyace una visión paternalista, ¿no? La defensa del indio pasa por, digamos, el amparo de los criollos ilustrados. Ejercicio 24. Hay que completar el enunciado. Ave sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, o sea, en su desamparo, ¿no? No solo como un personaje decorativo, sino como un ser vivo y humillado. No obstante, presenta una visión paternalista. Justamente lo que comentábamos en su momento, ¿no? ¿Debido a qué? Esta visión paternalista es la visión proteccionista, ¿no? Lo encarnan los esposos marín justamente en esta novela. ¿Y quiénes son los marín? Llegan aquí, ya pues, unos foráneos, unos criollos de buen corazón, ilustrados, que van a proteger al indio. Entonces, una versión paternalista, debido a que la redención de los indios requiere la protección de los blancos. Esa es la propuesta de la autora, ¿no? Ejercicio 25. Secuencia verdadera o falso sobre las características del realismo peruano. Rechazo al intimismo y preferencia por la objetividad. Verdadero. Mirada subjetiva sobre el pasado exótico histórico. Su mirada no puede ser subjetiva, eso sería ser romántico. Falso. Hay un propósito moral y social para transmitir ideas. Correcto. El compromiso del escritor con su sociedad, con sus problemas, y proponer ideas de cambio. Se prefieren temas sociales buscando renovar el país, justamente, es uno de los propósitos de esta corriente, ¿no? Se ponen la famosa frase, pues, de González Estrada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, verdadero, ¿no? La secuencia sería verdadero o falso, verdadero o verdadero. Clave, ego. Ejercicio 26, ¿no? Tenemos un fragmento aquí del poema Sabiduría de Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo es representante de la vanguardia peruana, ¿no? Este fragmento pertenece a su poemario Química del Espíritu. La pregunta es, ¿qué característica del vanguardismo peruano encontramos? ¿Bien? El poema Sabiduría. Aquí lo que podemos apreciar es como hay un tratamiento, digamos, original del espacio en blanco. Eso es un rasgo vanguardista, ¿verdad? Digamos, como hay un uso creativo ahora del nivel espacial, ¿no? Entonces, clave sería la D. La conciencia de vivir en una sociedad tecnológica también es característica de la vanguardia, pero no aparece aquí en estos versos. El alejamiento del modelo realista de Sabiduría también, pero no en forma parte del contenido de estos versos, ¿no? También en un mundo inconsciente, pero nos piden sobre este fragmento. 27. Tenemos un fragmento de la novela Los Ríos Profundos de Argueda. La pregunta dice, ¿se pone en evidencia de que completé el enunciado? Dice, ¿la peste estaría en ese instante aterida por la oración de los indios, por los cantos y la onda final de los jarawis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles, ¿no? Esto corresponde casi a la parte final, cuando llega una peste de Tifus a Abankai, ¿muy bien? Y cierran el internado, y los colonos se rebelan para obligar al cura a hacer misas, porque en su visión animista, mágica, consideran que la peste es un ser viviente y se le puede derrotar mediante estas misas. Y el niño Ernesto apoya, ya que él está asimilado completamente a estas creencias. Entonces, la respuesta sería, ¿no? Se pone en evidencia la identificación del narrador con la naturaleza y las creencias andinas, ¿no? En esta visión animista que se está narrando. No puede ser el desarraigo, ¿no? Porque el contacto con el mundo andino no le produce desarraigo. Al contrario, cuando está en el internado, ahí sí, el niño Ernesto se siente desarraigado, porque está fuera de contacto con lo que tanto ama, la naturaleza andina y sus tradiciones culturales. 28. Marque la alternativa que completa correctamente ser denunciado sobre Ribeiro, sobre su narrativa. Una de las características básicas de los cuentos de Ribeiro consiste en, a ver, una característica fundamental, no se olviden, es que tenemos una especie de oposición entre dos grandes espacios, ¿no? Entre el mundo oficial y el mundo marginal y también su narración escéptica, ¿no? Esta visión escéptica acerca del fracaso, los personajes marcados por la derrota, ¿verdad? Una narrativa realista también y el uso de la linealidad. Veamos. Presentar una dicotomía entre el mundo marginal y el oficial, ¿no? Su famosa dicotomía hubo oposición. Los personajes protagónicos de sus obras pertenecen a este mundo, ¿no? Obreros, empleados, la gente de clase media, el migrante provinciano. Y se tienen que enfrentar a una Lima adversa. Y en este enfrentamiento, su resultado es la derrota. Entonces, la clave es la B. 29. Tenemos un fragmento del poema Media Voz, incluido Encanto Villano, de Blanca Varela. Marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Este fragmento dice, la lentitud es belleza, copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz. Bajo el aire ralo de noviembre, aire ralo, ¿no? Bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo. Aquí lo que aparece es una visión pesimista acerca de la existencia humana, ¿no? Cómo destaca el aire ralo, la hierba sin color, el cielo gris, ¿no? Esto corresponde, entonces, al tono existencialista de su poesía, que se manifiesta mediante una visión escéptica o pesimista, ¿no? Acerca de la existencia o de la vida humana. Finalmente, ejercicio 30. Nos piden que marquemos las afirmaciones correctas sobre la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Critica a la dictadura durante el periodo del onceño. Cuidado, el onceño se refiere a Leguía. En esta novela se critica el ochenio, que corresponde a Otría. Bien, ahí lo que se critica es la dictadura y la corrupción política, ¿no? Que sucedió durante el gobierno de Otría, ¿no? Es el ochenio, falso. ¿Denuncia la corrupción de quienes detentan el poder? Sí, lo encontramos, pues, en los militares que apoyan al régimen, en los grupos económicos empresariales, entre ellos el padre de Zabalita, don Fermín Zabala, que hace negocios con el régimen corrupto, ¿verdad? ¿Expresar la religiosidad imperante en la urbe moderna? Falso, no aparece ese tema en la religiosidad, sino hay una serie de males sociales o políticos, falso. ¿Narra el fracaso de los ideales políticos de Zabalita? Correcto. En su juventud, pues, él es movido por ideales de cambio, de justicia social, ingresa a San Marcos, pero luego se desencanta de todo ello, ¿no? Debido a las punas entre los dirigentes, las persecuciones, las tradiciones, la corrupción, y, finalmente, claudica de todos sus ideales y, ya adulto, se dedica, pues, al periodismo y considera que lleva una vida marcada por la mediocridad. Bien, entonces, los enunciados correctos que nos piden serían el 2 y el 4. La clave sería la A. Bien, eso ha sido todo por este presente ciclo. Les deseo los mejores éxitos en sus aspiraciones acerca de ingresar a la decana de América y, si, en caso de, digamos, no poder conseguirlo, sigan persistiendo, digamos, en sus objetivos, ¿no? Entonces, les deseo lo mejor y nos estaremos viendo en una pronta sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!